Tras el debut de la modalidad de enturo, la liga galega da moto de campo ponía de largo el pasado fin de semana una nueva temporada de los raids de navegación en Galicia. Lo hacía de la mano del certamen no competitivo Adventure Galicia, que por segundo año consecutivo ponía en marcha estas experiencias mototurísticas de la mano de los siempre vistosos paisajes de Oval de Narón. Una modalidad que en 2022 presume de muchos cambios que aumentan su atractivo. Para empezar la doble jornada, o jornada y media digamos, de sábado todo el día con 260 kilómetros y mañana domingo, mediodía con 104. Y muchos cambios en cuanto también a las clases, tenemos la categoría Dakar, tenemos la categoría Adventure por separado. Y creo que a la gente le va a gustar porque es un nuevo formato que no teníamos por esta zona. Vamos a usar unas balizas de anube que tienen un tipo de seguimiento distinto. En la categoría Dakar les va a abrir, digamos, la validación de los waypoints, los rumbos. Y bueno, tienen muy buena precisión y aparte tienen un sistema de aviso de los peligros grandes para todos los participantes. Y luego también los límites de velocidad, lo que nosotros queramos que vean ellos en la pantalla, pues se lo va a mostrar. Con lo cual, pues tenemos un plus de seguridad. Hemos cambiado un poquito el formato y hemos metido cosas a mayores, con lo cual no va a ser menos duro que el año pasado. Vamos a coger más fama aún. Ya tuvo Narón fama el año pasado de duro y este año creo que lo vamos a superar. La moto que repasó el recorrido se encontró bastante barro. Entonces, bueno, va a estar entretenido. Una cita a la que acudían más de medio centenar de pilotos llegados desde todos los puntos de la península ibérica. Y es que las pruebas amateur de la Liga no paran de ganar fama y adeptos por todo el país. Si a eso le sumamos la espectacularidad de la orografía gallega, el plan de Semana Santa de mezclar deporte y turismo se perfila como las vacaciones ideales para los amantes españoles de las dos ruedas. Precisamente este plan perfecto conquistaba a uno de los pilotos nacionales de referencia en la disciplina, el dacariano Joan Pedrero, que acudía a la llamada de la Liga Galega de a moto de campo, seducido por el paisaje gallego. Muy contento, ¿no? Esta zona de Galicia pues no la conocía. Llegué un día antes para salir en bicicleta y visitar un poco. La bicicleta me hace ver rincones que no veo con la moto y al final pues, bueno, tengo mucha pasión. Y, ostras, encantadísimo de estar en Galicia. Me encanta Galicia, lo verde que está, sobre todo el color que tiene. Y, bueno, al final pues nosotros vivimos siempre en el desierto, color marrón. Y es complicado porque, bueno, siempre falta un poco el verde, pero, bueno, vienes aquí y te sorprende muchísimo. Y, bueno, sobre todo pues la gente es súper diferente. Bueno, me gustan mucho las culturas diferentes. Creo que es una experiencia muy buena. Hay muchos amateurs, mucha afición del motor aquí en Galicia. Con los rallies, con los rides, creo que es una iniciativa muy buena. Y, bueno, yo creo que aporta muchísimo a Galicia. Que al final las motos pues somos motoristas. Queremos disfrutar de nuestro deporte, nuestra pasión. Y es importante pues que se hagan estas carreras porque creo que atrae gente, que atrae economía también, que es importante. Y, bueno, en los tiempos que estamos pues es importante para todos. Bueno, y ya háblanos de ti. Proyectos deportivos, ¿cómo tienes este 2022? Ostras, tengo muchos proyectos que no puedo aún desvelar. Porque, bueno, tengo muy, muy, muy guapos unos proyectos que me hacen mucha ilusión. Joan Pedrero pues se mueve con proyectos y con motivación. Llevo muchos años corriendo. 14 Dakars. Al final pues tienes que buscar la manera de motivarte. Estoy súper motivado. Y, bueno, vienen cosas muy bonitas y muy guapas conjuntamente con Harley Davidson. Que aquí ya ha dado una pruñicia. Y, bueno, muy contento. Ya te digo, carrera deportiva pues muy larga, muchas experiencias y siempre contento. Pues esto para mí es muy importante. ¿Qué opinas del de la Vespa? Bueno, pues sí, sí, son retos, ¿no? La vida está llena de retos y hay que cumplirlos. Y, bueno, cómo no, pues darle todo mi apoyo, ¿no? Con la Vespa pues, ostras, un reto guapo, ¿no? Porque al final te lo coges de otra manera. Al final, pues para quitarte presión siempre pues quitas del nombre de carrera y lo pones como aventura. Y al final pues buscas cosas para motivarte. Como veis, ningún tipo de máquina se quedaba fuera del plan de poder disfrutar de una zona increíble como es Oval de Narón. Y descubrir los tesoros mejor guardados del área del propio Concello de la Ría de Ferrol, Portigueira, Aserra de Acapelada o los Acantilados de San Andrés de Teixido. Aunque con Vespa, claro, todo era un poquito más complicado. El año pasado la carrera fue muy dura, pero este año la organización dice que va a ser muy dura. Y tú no te echas para atrás y sigues viniendo con la Vespa. Yo no me creo nada. Yo no me creo nada de lo que me dicen. Vengo aquí a pelear. Bueno, después de la experiencia del año pasado me imagino que habrá sido estupenda para que estés aquí, ¿no? Hombre, claro, esto es un vicio y ya para siempre. Ya vamos a hacer rallies todos los que podamos. Bueno, ¿y cómo es afrontar un raid con esta máquina? Pues es diferente. Obviamente hay que leer mucho más el terreno, ir con mucho más cuidado y bueno, pues nada, con calma simplemente. ¿Y no abandonas a Vespa ni para tres? Nunca, jamás. No se abandona nunca el barco. ¿Has dejado flipando a John Pedrero cuando ha visto esto? Luego le dejo dar una vuelta. Ya se lo he prometido ayer. En Aarón había también muchos pilotos primerizos que no dudaban en participar en la aventura, por el carácter amateur de la prueba y por la confianza depositada en la liga y en su capacidad organizativa. Quiero aprender un poco el tema de navegación y como no es una carrera sino que es aprender a navegar, pues dije, va, Semana Santa, me cuadra unos días de vacaciones, así que aquí he venido con mi marido. Para mí es ideal porque yo, lo de las carreras tampoco me va mucho y de hecho no he hecho nunca ninguna, pero sí que poco a poco me va gustando un poco lo de la moto, así que para mí es ideal porque es entorno controlado, sin tener que correr, sin arriesgar y disfrutar con mi marido, con amigos y eso es lo que me gusta. Es una modela de nuevo y vamos a probar la experiencia, hacer algo completamente distinto. Llevo toda la vida haciendo enduro y vamos a probar algo distinto. Bueno, ¿y cómo te orientas tú? ¿Bien? Bueno, lo veremos al transcurso de la mañana. Esperemos que sí. Nos agradecemos moito que se acorden danos a parroquia, xa o segundo ano. Creo que tenemos unhas instalacións para ser unha parroquia, un sitio do rural. Creo que temos unhas instalacións bastante acordes ao que requiere a esta competición. Xa digo, estamos tamén moi contentos que nos teñan en conta o Concello, que nos teñan en conta Galicia Adventure. Y nada, nos colaboramos na medida das nosas posibilidades, con a nosa humildade, apoyando este evento. Y nada, que veñan moitas veces máis que queremos enseñar a todo mundo o que este rincón de Galicia. Les van a chegar a unha zona na que están os acantilados máis altos da Europa continental, que non é tampouco unha broma, porque estamos nunha zona donde o medio natural é superimportante, temos o mar aí ao lado, temos monte tamén ao lado, e ainda que se diga, se cuente, se rumore que temos un clima non moi acorde, é certo que estes días choveu, pero tamén ese clima é o que fai un canto daqui. E o marisco que veñan comeros de fora. Si quieres disfrutar de una gran aventura, enfrentarte a nuevos retos y disfrutar de toda la emoción que ofrecen los race de navegación, ya sea lomos de una moto moderna o clásica, no te pierdas la próxima cita con Adventure Galicia. A siguiente cita la tenemos en Manzanera, e é dentro de un mes, el 8 del mes que viene, e cambiamos totalmente, radicalmente de recorrido. É un recorrido de pistas máis abiertas, máis rápido, máis fácil, digamos, que, bueno, por ello vai tener menos problema en navegación, pero sí que vai ser, digamos, non tan endurero como este. Tenemos un abanico este ano de categorías e de precios a la hora de inscribirse, que van, abarcan, pues, es incluso más barato que el año pasado en alguna categoría, y entonces la gente se puede animar para probar, y en el momento que le guste y quiera repetir, puede subir de categoría, quedarse en esa, pero tiene un abanico muy grande de posibilidades. La próxima aventura te espera. Recuerda en Manzanera los próximos 6, 7 y 8 de mayo. Recuerda en Manzanera los próximos 6, 7 y 8 de mayo.